¡Es tiempo de justicia, querida niña! Llévame con Armand. Él no toleraría esto. Las mataremos. Y para ti, eternidad en un calabozo. Emparedado en una celda, tu única compañía serán tus lamentos. Tal vez durante siglos. ¡Llévenselos! ¡Armand! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dulces sueños! ¡Ja, ja, ja! ¡Dulces doces! ¡Dulces! ¡Panquilla! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete!